Muy bien, voy con un despacho en directo con Raúl Ceballos desde Coyipulli por este lamentable hecho de dos accidentes que se producen esta mañana. ¿Cómo está Raúl? Buen día. Muy buenos días Nibardo. Sí, efectivamente nos encontramos en la comuna de Coyipulli para contarles lamentablemente que en horas de esta mañana aproximadamente a las 7 se registró un accidente, un grave accidente en la ruta R49 que une la ciudad de Coyipulli con Pemehue. En el lugar colisionaron una furgoneta con un furgón con trabajadores forestales. En el sitio del suceso lamentablemente falleció el conductor de la camioneta identificado como Reinaldo Sandoval Segura de 54 años de edad. A esto sumamos 8 lesionados, dos de carácter grave, uno que fue trasladado a Angol con fracturas en algunas piernas y también otro que en estos precisos momentos va a ser trasladado desde Coyipulli, desde el Hospital San Agustín a otro centro asistencial de mayor complejidad. Debemos señalar que Bomberos de Coyipulli y su unidad de rescate llegó hasta el lugar a unos 20 kilómetros hacia la cordillera por la ruta R49 desde Coyipulli para trabajar en este accidente en que, reiteramos, lamentablemente falleció una persona que conducía la furgoneta identificado como Reinaldo Sandoval Segura de 54 años y resultando otros 8 lesionados que corresponde a un furgón con trabajadores forestales de la ciudad de Coyipulli. Eso fue lo que aconteció en horas de esta mañana a las 7 de la mañana y también te puedo contar que lamentablemente otro accidente se registró en la ruta que une Angol con Renaico, precisamente en el cruce Tijeral donde resultaron 4 personas lesionadas, entre ellos una dama que resultó con fracturas en una de sus piernas y también en las caderas. Ella en estos instantes está siendo estabilizada en el hospital Mauricio Heirman de Angol y va a ser trasladada hasta el hospital de Temuco. Esa es la información que tenemos a esta hora desde Coyipulli para Temuco Televisión. Raulito, consulta, tú te encuentras en Coyipulli en este momento, ¿cierto? Sí, en el hospital de la ciudad. Este hecho se produjo esta mañana, a tempranas horas de esta mañana, donde hay una persona fallecida, tú nos comentabas, los familiares se encuentran en el hospital, hay mayor información sobre los hechos, cómo se produce todo esto, ¿está investigando también? Sí, mira, los hechos, la alarma del cuerpo de bomberos de la ciudad se dejó sentir a las 7 de la mañana con 9 minutos, trasladándose personal de bomberos del Samo y Carabineros hacia el sector de Santa Catalina, distante a unos 20 kilómetros hacia la cordillera por la ruta R49 que llega hasta Pemehue. Ahí llegó bomberos, personal del Samo y Carabineros para contatar que lamentablemente había fallecido una persona en este accidente, una colisión a alta energía, donde falleció Reinaldo Sandoval Segura, de 54 años, y resultando otros 8 trabajadores forestales lesionados. Ellos son de la ciudad de Coyipulli. Debemos señalar que bastante gente, familiares, llegaron hasta este centro asistencial para ver cómo estaba la salud y preocupados, obviamente, por este accidente que se registró acá en la comuna de Coyipulli, donde hay dos trabajadores forestales que fueron trasladados ya hasta el hospital de Angul, donde van a ser mayormente examinados, presentan algunas fracturas. Y eso fue lo que aconteció. A esta hora está trabajando en la ruta personal de la CIA de Carabineros Cautín para establecer las causas precisas de este accidente que ocurrió en horas de esta mañana antes de las 7 horas acá en Coyipulli. Raúl, ¿es una ruta muy complicada, muy compleja, el sector donde se producen estos accidentes en la zona? Sí, la verdad que es de una sola pista. Hay poca verma en algunos sectores. Pero lo que se estaba analizando, según nosotros pudimos conversar oficialmente con algunos funcionarios del SAMO que concurrieron al lugar, es que podría tratarse de que el conductor de la furgoneta podría haber sufrido algún ataque cardíaco en los momentos que iba conduciendo porque se atravesó la carretera y lamentablemente el conductor del furgón de los forestales no pudo hacer nada frente a esta situación, encontrarse con la furgoneta de frente. Muchas gracias Raúl por este despacho, vamos a estar atentos por supuesto al desarrollo de esta y otras informaciones en la zona de Coyipulli. Gracias y que tengas un buen día. Muy buenos días Anibar, nos vemos. Muy buenos días Anibar, nos vemos.